Sebastián Sichel mantendrá su candidatura pese a esta denuncia de financiamiento irregular de su campaña del año 2009 para ser diputado. Bueno, y declaró que las acusaciones se tratan de una operación política orquestada para desprestigiarlo y apuntando firmemente a la democracia cristiana. Silvia Córdoba con los detalles de esta noticia. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Silvia Córdoba con los detalles de esta noticia. Ser candidato a diputado por la democracia cristiana. Una situación que generó un terremoto en el oficialismo puesto a que uno de sus coordinadores programáticos y también de campaña, Cristóbal Acevedo, que había entrado hace menos de tres semanas al trabajo con Chile Podemos más para avanzar en este nuevo aire de la campaña de Sebastián Sichel, finalmente era una de las personas que en aquel entonces emitía estas boletas. ¿Cuál fue la decisión rápidamente? Su paso al costado. Que lo dijo en la madrugada en un chat donde están todos presentes los presidentes, secretarios generales, los representantes de los partidos del oficialismo. ¿A qué se alude, dicen, desde este lugar a que las responsabilidades no recaen en el candidato presidencial? Que dicen en aquel entonces, él tenía 30 años y no tenía noción de lo que estaba pasando, sino que los que buscaban esas platas venían directamente desde la democracia cristiana. Ayer lo dijo Sebastián Sichel y estas fueron sus declaraciones. No tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto a una rendición que fue aprobada por el CELVER y que nunca, nunca, en 12 años ha estado sujeta a ninguna investigación. Mi error ha sido enfrescarme sucesivamente las discusiones con los viejos políticos de la oposición. Sobre en qué hice mi vida privada, sobre en qué he trabajado y cómo me he desarrollado e incluso, qué pasó con una campaña que perdí y después nunca tuve el privilegio de esconder como lo hicieron otros. No me voy a prestar para ser parte de una artimaña política que busca dañar la candidatura de Sichel. Y lamento profundamente que se use la honra de las personas con fines electorales. Invito a todos y a todas a que terminemos con estas prácticas porque están dañando severamente nuestra democracia. Bueno, una vendetta política, dicen desde el comando de Sichel y también su ex coordinador de campaña. Pese a que es una de las personas que sale en esta investigación, que realiza estas boletas ideológicamente falsas, él alude a que acá hay responsabilidades políticas de la democracia cristiana, puesto que en aquel entonces, en 2009 y entre ese periodo, él había sido muy crítico a la ADC. También tuvo problemas, por ejemplo, en la destitución y el ser persecutor también de las responsabilidades de la Junaed. Entre otros temas donde dice ser el flanco entonces y las miradas de la democracia cristiana para buscar entonces responsabilidades y perjudicar la carrera de Sebastián Sichel. Ese es el argumento. Pero ¿qué pasa en la democracia cristiana? Porque cuando se enteraron, incluso en el Congreso, se juntaron su candidata presidencial de nuevo pacto social, Jasna Progoste. Ahí fue una de las que encabezó estas conversaciones. Mandaron comunicados de prensa diciendo que Sebastián Sichel estaba mintiendo y que cómo no iba a saber que él había sido financiado con esos dineros. Así también su ex presidente de la ADC habló sobre este tema y estas fueron sus declaraciones. No debió jamás justificar esta situación responsabilizando a un partido cuando él sabe perfectamente que esta era una responsabilidad de su comando, sus amigos. Era la democracia cristiana la que iba a ver a las empresas para pedirle plata. Y yo le exigiría al señor Latorre, que ha sido tan categórico hoy día, que transparentara cuáles empresas y a quienes le donaron. Lo sabe él perfectamente y lo sé yo. Bueno, respecto de las imputaciones que han hecho, uno dice gracias a Dios que se fueron y que se fueron porque eran quienes articulaban esas prácticas, pero respecto de la situación puntual a la que usted hace alusión, será el jefe de la bancada de la democracia cristiana en la Cámara que se va a referir a este tema. Bueno, críticas desde la democracia cristiana, diferencias internas, incluso en la oposición. Gabriel Boric, por ejemplo, decía que esto también las responsabilidades y aclarar el tema tiene que ser de parte de la democracia cristiana, no solamente de Sebastián Sichel. O en Chumilla, uno de los senadores también connotados, han hablado sobre este tema, dicen que también ambas partes tienen que conversar respecto a esta situación. Ahora, internamente, esta polémica afecta duramente la campaña de Sebastián Sichel. ¿Por qué? Porque ya que con el cuarto retiro, cuando hizo su condicionamiento a los apoyos, ya había generado bastante polémica, bastante tensión al interior de las relaciones en el oficialismo. Luego, con su silencio de haber sacado o no sus fondos de retiros, también generó y ahora están los descuelgos a José Antonio Kass. Algunos dicen y piden libertad de acción luego de esta situación. Pasemos a escuchar. Nos parece lamentable que una vez más se busque empuercar la política, empuercar el debate y la izquierda pretenda aparecer con una superioridad moral que no tiene. Le quiero señalar que el candidato de Renovación Nacional, el candidato de Chile, podemos más, se llama Sebastián Sichel. Nosotros vamos a seguir respaldando su candidatura. De no aclararse mejor y rápido puede significar que muchos militantes y muchos candidatos puedan desmarcarse de esta candidatura. Creo que llegó el momento que el Partido Renovación Nacional evalúe en su comisión política seriamente la libertad de acción de los candidatos, pensando ya en la segunda vuelta. Tenemos que tener unidad en la segunda vuelta y creo que eso es lo que tiene que hacer. Por eso es importante tener libertad de acción. El PRI es un partido joven y ajeno a las manas prácticas que hoy se discuten. Por eso creemos que es importante hablar de propuestas para enfrentar los duros momentos del país y no la pirotecnia política. Frente a lo que ha dicho ya el comando de Sebastián Sichel, le ha sacado una comunicación. Su administrador también ha hecho lo mismo y ha dicho que se separa de sus funciones y los demás detalles y otros tienen que darle obviamente el mismo comando de Sebastián Sichel. Mira, yo creo que ese tipo de cosas no me corresponde a mí como vocero de gobierno referirme, sino que al comando de Sebastián Sichel lo que sí es claro es que hemos visto de un tiempo esta parte una campaña sucia. Una campaña que muestra lo peor de la política y eso le hace mal a nuestra democracia. Una discusión que se va a seguir realizando al interior del comando de Sebastián Sichel y ver si sus relaciones y también sus apoyos van a seguir de aquí a la primera vuelta presidencial. Todo en desarrollo, por supuesto, y donde vamos a ver los efectos tras esta polémica de boletas, financiamientos también ideológicamente falsos en la campaña de Sebastián Sichel en 2009. Perfecto, Silvia. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.